Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo video de Pokémon Unite Antes de empezar con el video os quiero recordar que Bueno pues estoy en la misma dirección en Twitch SontidaneTW es mi canal de Twitch Todo minúsculas, todo junto Link en la descripción de todos los videos Link en el comentario fijado también De todos los videos que lo tenéis aquí también en este video Y nada, espero que os mola el video Es un video que creo que era necesario traer Os traeré también otro de como ver las estadísticas de todos los jugadores y demás Y nada, en fin, espero que lo disfrutéis Y os dejo con el gameplay Muy buenas a todos titanes Estamos aquí en un nuevo video de Pokémon Unite El día de hoy os traigo un video muy importante Porque en este video voy a aclarar las dudas ya por fin 100%, esto no fake De cual son los Pokémon atacantes físicos y especiales Que vamos a ver las estadísticas de todos los Pokémon y demás Y os voy a dejar la página en la descripción Link a la descripción Esta es una de las páginas que más se usa en Pokémon Unite a la hora de jugar Para saber hacer las cosas Para tema de informarte por las builds y todas estas cosas Esta página la uso yo muchísimo Porque así puedo ir probando Puedes crear tus builds y ver que estadísticas le quedan al Pokémon y demás Ya sabéis como siempre por dejar un fuerte like Suscribiros, activar la campana Para no perderte un subido que todos los días hay dos videos y un short Y apoyo un montonazo Y sé que hay mucha gente que no os suscribe y está viendo los videos Hombre, dale a suscribirse que me alegres el día Que no pasa nada Tenéis también mi canal de Twitch Sontidante W en la descripción Todos los días hay directo Descripción, comentario fijado y lo tenéis Así que nada Esta página lo que tenemos para elegir es Pokémon Que aquí tenemos todos los Pokémon que hay en el juego Stats, tier list, builds, items, maps y demás Maps ya os lo traje Este es el video que os traje explicando el mapa Esto os explica cuando aparece cada bicho del mapa En esta página Os explica cuando aparece cada bicho del mapa y demás Si vamos a Pokémon Pues aquí podemos elegir cualquier Pokémon de estos Los podemos clasificar por Melee Los que atacan cuerpo a cuerpo Por Ranged Los que atacan a instancia Physical Attack Los atacantes físicos Special Attack Los atacantes especiales Luego tenemos aquí los diferentes tipos que hay Old Render, Attacker O sea los roles Old Render, Attacker Equilibrado, Atacante Defensor Ágil Y soporte Y bueno Aquí ya directamente os dice cuáles son los atacantes físicos Y cuáles son los atacantes especiales Pero Pero, 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 pero Os voy a dar un truquillo yo para que sepáis cuáles son Mira, por ejemplo Absol Que todo el mundo sabe que es atacante físico Si lo ponemos al nivel 15 Bueno, al nivel 1 Lo mismo da Tiene 170 ataque físico Que el ataque físico es el que pone ataque Y el ataque especial es el que pone SP Attack Tiene 20 Entonces, de normal Lo que tenga más ataque Si es físico o especial Es ese atacante Es decir, si tiene más ataque físico Es atacante físico Y ya está Esto se nota muchísimo Porque hay mucha diferencia Siempre suele haber mucha diferencia Entre uno y otro Pero muchísima siempre Es que lo vais a ver ahora mismo Que siempre suele haber un montón de diferencia Por ejemplo, si vamos a Espeon Por ejemplo, a Espeon Tiene 134 ataque físico Mira, este por ejemplo Es al revés Espeon Es al revés Al nivel 1 No se nota Al nivel 1 Veis que tiene 50 ataques especiales nada más Y 134 ataque físico Pero al nivel 15 Tiene 999 ataque especial Y 289 ataque físico Por eso tenéis que ver Por eso tenéis que ver cuánto escala el nivel Porque si no al principio os puede engañar Pero ya veis cómo escala Porque es atacante especial Obviamente Al nivel 2 Pasa a tener 50 71 Una cosa así Al nivel 3 Más 95 4 218 218 al 4 En cuanto evoluciona Eivy es más atacante físico que especial Se ha visto Eivy es atacante más físico que especial Se ha visto Ahora mismo Acabamos de pillar al Eivy Por eso pilla bastante más el Eivy Luego, ¿qué otras cosas tenemos en esta página? Pues tenemos aquí las estadísticas Que nos las dice Cuáles son todas Con el nivel Tenemos el tema de la tier list A esto no le hagáis caso Pero bueno Está bastante decente la tier list Está bastante bien Pero a esto no le hagáis caso ni de coña O sea Ya os digo que no le hagáis caso Es muy básica esta tier list No le hagáis caso Eh Wills Aquí podemos hacer nuestras Wills Por ponerte un ejemplo Eh La nueva Wills de Trevenant Que supongo la habré subido ayer Si le ponemos aquí los ítems Bueno, ponemos aquí los objetos Willowisp Ponemos el otro Perfecto Los movimientos Ponemos este Ahí está Perfecto Y ahora ponemos los Hell items Le ponemos Eh Pesas Le ponemos Aquí Cinta Focus Y le ponemos Cinta Fuerte Ponemos los ítems Al 30 Ahí está Al 30 El Pokémon al 15 Y le ponemos De ítem Esto Y sinergia Bueno, da igual Sinergia no hace falta Y nos pone aquí ¿Cuánto tendría? Tendría 363 de ataque físico 550 de defensa física 117 de ataque especial 451 de ataque Digo, de defensa especial Y 9599 de vida Al nivel 1 Pues tendría esto Como veis O sea, podemos Ir jugando con esto Y ver qué estadísticas tendría Y si podría ir bien O mal La build Esto lo uso yo mucho Para Pues para eso Para Para probar a ver Si las cosas pueden funcionar O no Porque al menos Teóricamente Puede ver las estadísticas Y decir Oye, pues mira Esto funciona Esto no funciona ¿Sabes? ¿Qué es ataque especial? Los Pokémon tienen ataque físico O ataque especial Esto expliqué en un vídeo Hace tiempo Pero bueno En resumidas cuentas El ataque físico sería Cualquier ataque básico Salvo el cargado Veis que Por ejemplo A mí me salen Dos rayitas arriba Y el tercero es ataque cargado O sea De normal Cada tres ataques Una cosilla así Solo es ataque cargado En casi todos los Pokémon Si tu Pokémon Es un atacante físico El ataque cargado El básico cargado También va a ser ataque físico Si es un Pokémon especial Va a ser daño especial Y el ataque especial Sería el daño De los movimientos Y del básico cargado En caso de que sea Un Pokémon especial De ataque especial En resumidas cuentas ¿Vale? Ranked o Memoy Pues vete No te queremos My friend Eh ¿Alguna duda más? Para dejar esto bien ¿Vale? Parece como si estuvieses dando Una clase Todas estas tablas Y tal La verdad que sí Y esto puedes compartir El link O sea Tú copias el link Aquí Y directamente La gente tendría El link de esto Está bastante guay La verdad Está bastante bien La verdad Está bastante guay O sea Es bastante Bien ¿Sabes? Sin más ¿Cuál Poké tiene más vida? Pues creo que Debería de poderse Organizar esto ¿No? O no Sí se puede organizar Al nivel 15 Aquí Por vida El que más vida tiene Es Blissey 10.000 de vida Tiene Blissey Luego Crashtel Snorlax Blastoise Vamos Wine Trevenan Blablabla El que más vida tiene Es Blissey El que más ataque tiene Es Talonflame El ataque físico El que más defensa física Tiene es Blastoise El que más ataque especial Tiene es Ninetales 1002 El que más defensa especial Tiene es Willitaf El que más pro de crítico Tiene es Charizard Obviamente Ataca mucho Ataca muy de seguido Aunque está empatado Con Deciva Y con Greninja Y con Cinderace El CDR Creo que si no me equivoco Es el cooldown ¿Vale? Es el tiempo de retrocesión De las habilidades 25% Kramoran Gengar Blablabla Aquí hay unos cuantos Esto da igual Y Lifesteal Que robo de vida Pues Deciva Es el que más tiene Junto a Durandalgon Y ya está Ahí les es el resumen Sí Ninetales tiene más ataque especial Pero por poco Tiene 1002 La cosa es La cosa es Que esta página También te lo explica bien Si por ejemplo Entramos a Ninetales ¿Vale? Aquí nos explica bien Que hacen las habilidades ¿Vale? Aquí podemos hacer El cálculo Del daño real Que podría hacer Una habilidad De Ninetales Por ejemplo Si vemos Bueno Ataque básico Tenemos tal Tenemos aquí por ejemplo Avalancha Por ejemplo Dancing Glimp O por Sí Vamos a mirar Avalancha ¿Vale? Aquí nos dice Cómo calcular La fórmula de daño De Avalancha De Ninetales ¿Cómo calculamos esto? Sería 36% Del ataque especial Es decir Vamos a la calculadora Y sería multiplicar Si está en nivel 1 Sería 51 Bueno Que realmente Esto no es real Porque sería Nivel 4 Tendría que estar Nivel 4 Ahí está Nivel 4 Y tendría que llevar Ítems y tal Pero bueno Vamos a hacerlo así Sobre el papel 51% O sea 36% De ataque especial Es decir Pillamos ataque especial Del Pokémon Que sería esto Por 0,36 Ahí lo tenemos 38,84 Más 8 por El nivel Menos 1 O sea Sería 8 por 3 24 24 8 por 3 24 Menos 1 Menos 1 Ahí está Perfecto Y luego 190 190 más Así que haría 291 Con 84 De daño bruto Claro ¿Qué pasa aquí con esto? Que luego hay que restar Las defensas del otro La defensa física y especial Pero más o menos Con esto podéis calcular Cuánto daño va a hacer Y obviamente Le tenéis que poner los ítems Y demás cosillas Más o menos podéis calcular Cuánto daño va a hacer Y si va a ser una locura Lo que haga o no Por ponerte un ejemplo Delphox Delphox Que fue el último Pokémon Que añadieron ¿Por qué se usa tanto Mystical Fire? Porque fijaros Esto es un 130% El ataque especial Es decir Aunque un Pokémon Tenga mucho ataque especial Si luego la habilidad No multiplica mucho El ataque especial No sirve ¿Sabes? O sea Tiene que multiplicar bien El ataque especial Y la suma aquí ¿Vale? Esto es lo importante Y esta multiplicación El número que multiplica aquí También es importante Porque esto va a depender Bastante del daño Que hagamos ¿Vale? Lo más importante es Cuánto porcentaje El ataque especial Pilla Y este número A la derecha ¿Vale? Porque esto de aquí No es tanto 28 por el nivel Como máximo Puede ser nivel 15 Y sería 28 por 15 Que tampoco es tanto ¿Vale? Así que esto sería Lo más Lo más worth ¿Sabes? Y así sabéis Si un Pokémon va a hacer daño Si no Si aguanta Si no Lo que sea Aquí os pone la fórmula De todo Hasta el ataque básico De la pasiva De todo Os lo pone mucho mejor Explicado aquí Que en el juego Ya os lo digo El juego lo explica muy mal Así que Utilizad esta página Os dejo el link En la descripción Es unite-db.com Y luego os enseñaré Otra Otra página más Para ver las estadísticas De todos los jugadores Y demás Que lo enseñaré en otro vídeo Así que nada Muchas gracias por lo apoyo Cracks Como siempre por dejar un fuerte like Suscribirte si no estás Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós